Hola, maquete, pues aquí con una partida que más de Super Mario Star Road Y bueno, sigamos en el trepidante y maravilloso mundo de Fuego Que por cierto, ¿qué pasó en el corte anterior? Ehm... Vale Anda, ¿me has spameado en otro sitio? Ah, no, 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 esto es el principio, amigos Esto es el principio Y ahora me pregunto, tanto el caparazón como lo de metal No lo necesitaré fuera de ahí ¿Qué haces, Mario? O sea, a veces... Madre de Dios ¿Nos haces una idea de lo que cuesta controlar a Mario cuando se la chicharra el puto culo? Hola, Link, ¿qué tal? Uy Las tareas, la infacción de edición Ya ves, eso, va a haber, va a haber, va a haber edición ¡Ay! Pero de mucho cuidado, de mucho cuidado Uy, cuidado, cuidado, cuidado Por el camino de la derecha yo no tenía que hacer nada, ¿verdad? ¿Qué? Cabrón, ¿qué haces en medio? Uy, 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 uy Tira Dios, es que todo me quiere matar Ahora, a lo mejor en la torre Lo he pensado, digo, a lo mejor puede ser ahora la torre Pero, chicos, que no quiero perder el tiempo ahí Pero yo qué sé No me pongas la cámara Adiós, música Oye, ¿no tendrá algo que ver lo de la cámara con lo de la música? Porque es que da la gracia de que se pecando juego con ello Hace pum Mírala Ahora sí, ¿eh? ¿En serio? ¿Sois tan putos, tío? Bueno, nada, oye Se ha quedado, se ha quedado buena tarde, ¿eh? Se ha quedado Buenísima tarde O sea, la pérdida de tiempo ahí, chaval Es verdad que son de los que se pliegan Cuidado ahí Uy, esto va a doler Bien ¡No! ¡No! ¡Dame la patada, cabrón! ¡Dame la patada! En el culo a ser posible, gracias Bueno, no ¡Ay! Uy, por casi rascarme la ceja ¿En serio? Pues entonces no le pongáis los peldaños a esta mierda, tío Aunque espérate Esto no mejora mucho, ¿eh? Esto no mejora mucho, ¿eh? Yo... Yo aquí... Yo aquí veo... Veo problemas, ¿eh? Sigo... Sigo divisando problemas Ay, santa madre de Dios Eh... Pues nada, oye Se ha quedado... Se ha quedado buena tarde Sí, sí, sí Se ha quedado buenísima tarde ¿Cómo puedo ya subo yo aquí, tío? ¡So! ¿Pero cómo puedo ya subo yo aquí? Si esto no... No Si es que no da ni el languno ni da nada Pero... ¿Pero qué me estás contando? Si esto no sube así, ni asá, ni oso ¡Ay, chuchu! ¿Qué me estás contando? No se pliegan Es que estas plataformas se parecen a estas Se me habrá bugueado Porque estas a lo mejor se deberían de plegar No llega con el... No llega a la altura del triple salto Ni de broma Puedo probar, pero... Ni de broma Con la gorra de metal, a lo mejor O saltando simplemente Puede ser que sea saltando simplemente O sea, en plan Saltas así hacia afuera No, porque esto no gira como en el Mario Galaxy O sea, eso no se puede hacer Puede ser que MSM haya bugueado Es que tiene que ser eso, eh O sea, tiene que ser puto eso, tío Voy a reiniciar el juego No me... No... Bueno Reinicio simple Por si las moscas, ¿vale? Es que no puede ser Es que esa zona tiene algo raro Probablemente, si las tocas A lo mejor se pliegan A... No sé Habrá que jugar a ser dios, ¿sabes? Tocar con un salto doble de esos La plataforma de arriba Que se pliegue Luego con la otra subir Ya verás tú El festival del humor va a ser eso No, ya te digo yo El festival del safe Y el load Qué guay Qué divertido Me gusta muchísimo jugar así Pero sí que es... No sé Tiene que pasar algo en particular Con esa zona No, es ni medio normal Además, es que se parece A las... A las plataformas estas Que... Que tenemos de camino ahí Que son de esas Además, con el mismo color Que cuando las tocas estas Que cuando las tocas se pliegan Se encogen Vale, bien Buenísima Nelson Madre mía Vale, bien Bueno Un avión Alguien se nos ahoga Porque estas horas Un avión Pues tiene que ser eso Por pelotis La caja de música Me parece sospechosa La caja de música, tío Vale, a ver Con cuidadito Y con buena letra Vamos a guardar ¿Qué? No me hagas eso, tonto Ay, Dios, a veces ¿Ves? Es que tiene que actuar Como estas plataformas, tío Hombre Es que me da miedo Si hago la patada ahí Bueno, si es que Si no hago la patada O no hago nada Me... A ver ¿Ahora se pliegarán? ¿No se pliegarán? Tiene que plegarse ¿Cómo pollo se hace esto, tío? Nani Nani ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué clase de magia Tengo que hacer aquí? ¿Qué clase? Esto no puedo saltar así Ni nada, ¿no? Os juro por Dios Que estoy ¡Anda! Mira Sí, pues sí que puede haber Rojas en las cajas La madre que os puto parío Por aquí subí antes, ¿verdad? ¿Qué giros más raros me haces, tío? Pero bueno Que consigas subir No sé, es que A ver, estoy buscando, ¿eh? A lo mejor hay un gorrocóptero O alguna mierda ¿Pero para qué entonces Pondría las plataformas luego ahí? Es que tiene que estar subiendo por ahí Una torre ¡Uy! Ahora ha desaparecido esto Se hizo chocapi Una torre de pared falsa Pues podría ser, ¿eh? Con el gorro El gorro De metal Debería de darme Para llegar hasta ahí, ¿no? No, pero es que Con el gorro de metal Tampoco va a hacer Nada nuevo, o sea Me caigo entre ambas Plataformas, tío O sea, yo es que Lo intento hacer Oh, no Si hago ese salto Me parto las rodillas Y luego no puedo saltar Son, por favor, ¿eh? Piensa Nada, nada, nada Voy a probar lo que dice Golden A ver ¿Nani? ¿Me he metido en la plataforma? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Me he metido, verdad? Espérate, espérate O ha sido un bug ¿Ha sido un bug? Sí, ha sido un bug Me cago en tu puta madre, cabrón ¿O ha sido el tercero? No, no, no Ha sido un bug Me cago en la puta, tío Y aquí definitivamente No puede ser Este juego no tiene bugs Madre mía A guardar ¿Puede ser que por el centro Lo que dice es Que sea invisible? Es que os juro por Dios Que no sé cómo hacer esto, eh O sea ¿Qué cojones, tío? Que no tengo ni zorra idea Porque no se puede hacer esto de así No llega ni de broma ¿En serio? Hostia, encima creo que no he guardado Ah, sí, sí, sí A ver Porque como ha cambiado las cosas A lo mejor cambian las mierdas Eso es lo que dice la misión Yo creo que tengo que cañonarme Pero entonces ¿Para qué pones esto? Pones específicamente esto Para subir a la torre Para luego subir por aquí Así que este tiene que ser el camino No puede ser otro Pero es que me da a mí Que esto no se puede hacer así Ni de broma ¿Gorro de metal? La gorra de metal Hace algo en particular A lo mejor con la gorra A lo mejor con la gorra De metal Tengo que ir por la lava Es que me parece un poco raro Fijaos las piedras estas de aquí abajo Hacen como una puertecita ¿Podría ser? Dice escalar la torre de vigilancia Esta, está claro Hostia puta, tío Y encima no se puede hacer Un doble salto En las rampas Y luego no da tiempo ¿Verdad? Y en cualquier dos casos Es que tampoco se puede hacer mucho Y con la caja de música Es que no la puedo coger Y llevármela ¿Verdad? Eso explota y te quedas más Más tonto que yo que sé Es que no tiene sentido Esto Esto ¿Hay alguna mecánica avanzada Que alguno sepa? ¿Verdad? 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 Es que no puede ser Es que no tiene sentido, tío Y así no puede ser Porque no llega ni de blas Joder, es que tampoco voy a parar aquí En el directo Para buscar una guía en YouTube, tío Me cago en la puta de oros Es que esto no debería de ser así No golpea nada Así No, pero no rompe nada A ver por la parte de atrás Vario, tío Nada ¿Quieres dejar de derrapar, cabrón? Pues derrapa, hijo Sé feliz Es que encima luego hay que hacerla una tercera vez O sea, como sea algo súper complicado Me va a hacer falta hacerlo una tercera vez Es que por eso no puede ser un triple salto Porque luego hay una tercera plataforma Puedo hacer No, porque es algo muy disparado Es algo muy, muy, muy disparado Ve al otro lado, tal vez Activa Hay un botón que activa el movimiento de las escaleras ¿Qué otro lado? Si hemos estado y no hay nada Ah, dices otro lado del mapa Podría ser Pero vamos A ver Es que claramente hay que activar las plataformas Por pelotas Con algo O hay que usar una habilidad O algo Porque si no ¿Cómo con el caparazón? A lo mejor puedo salir con el caparazón Fuera Y hacer Wala, wala Ya me sabéis Ya me entendéis Nani Te bugueas un poco bastante, eh Pequeño Bully Lo que sí que sé Que en la torre de arriba Se la han cargado Quiero suponer que Para el Cuidado Para no crear confusiones como tal Quiero suponer Pero es que de aquí dentro No se puede salir con el caparazón Ni con lo otro A lo mejor siguiendo todo recto Se puede salir por el canal Vamos a ver otra vez Con las bolitas de fuego, tío Morirte, colon de nau Hostia, no Esto no ha salido recto para nada Ahora Nani, ¿por qué no llegas? Madre de Dios, tío Cuenta la leyenda Que la cámara Funcionará No me hagas la patada, cabrón Eh... Hijo de puti No me jodas Uy, bien A ver Es que había como dos caminos Si os acordáis Al lado del botón Bueno, botón ¡Hostia! Vale, yo creía que estaba más al fondo Uno hace un salto hacia atrás En la plataforma ¿En serio se puede hacer eso? ¿Eso es así? Sí, ya lo he probado antes No sé qué frame será Pero no A mí no me salía Por aquí todo recto Muerte y destrucción Eso es lo que hay ahí El mapa padecía chuli A ver, es chuli Pero pasa que, joder, macho Hay aquí un par de estrellas Que dices Macho No sé si es que se os ha ido O no habéis sabido mucho Cómo explicar esto Pero quiero suponer Venga, tío Si he saltado bien En el borde justo ¿Sabes? En el borde justo ¡Guau! Además lo he probado antes Lo habéis visto, ¿verdad? Pero en el borde justo ¡Tío, en serio! Y como he guardado aquí dentro ahora Es que aquí no llega Y encima el buji ahí Esperando para pegarme el vergazo, tío A ver dónde era No, por aquí no era Adiós, Zubat Bien, gracias Vale Me llega a tirar Es que perfectamente Podría haber traspasado Ahora mismo la plataforma, ¿eh? O sea, si no lo he hecho Es porque yo que sé El juego no Estoy muerto ¡Recto! Gracias Vale, aquí hay ahora Un cubo para curarse Así que tampoco pasa nada En tres vídeos era igual Así que eso es lo que hay que hacer Vale Bueno, menos ahora sabemos Lo que hay que hacer Pero, joder No me hagas eso, tío Es que dos veces Que me lo hace mal Pero menos mal Que llegas con ambos saltitos Que si no Ay, ahí por ejemplo La patada Ay, la patada, Mario Ay, la patada habría sido Mmm, qué rico ¿Qué haces, Mario? Anda, no se pliega del todo Y llegas pasado mañana Si eso Bien O sea, justo, justo, justo Con el salto hacia atrás En el frame exacto Desde aquí Y desde el medio A ver ¿Y cómo sé que es? Bueno, claro Hasta que se cae Pero, coño Si es que no te queda del todo claro Cuál es el bordecito ¿Ahí? ¿Ahí? Vaya Mierda ¿What? Pero mirando hacia la pared Hombre, ya me lo imagino Ah, mirando hacia la pared ¿Ahí? ¿Ahí? Lol 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 Ay, la leche, tío ¿Qué me estás contando? Oh, joder Bueno, a la primera Supongo Hostia, esto no lo habría descubierto En mi puta vida O sea, en mi puñetera vida ¿Qué me estás contando, tío? En mi puñetera vida Habría descubierto yo esto ¿What? Gracias, Dark ¿Qué? A la primera O sea Es que me deja todo loco esto, tío Es que me deja todo... ¿Qué haces? Métete para adentro Me deja todo loco Esto es loco, tú Esto está pensado para ciertos... Ciertos loquitos, sí Bueno Las rojas que te dio No he visto todas Así que... Bien Bien Esto va a ser... Va a estar guay Uh Ya verás tú En la torre... En la torre había alguna... No, ¿verdad? Es que no quiero volver a la torre, tío Ah, es verdad Aquí en el centro había una ¿Por qué derrapas? Mario ¿Por qué derrapas? Joder ¿Y cómo hago yo eso bien? Ah, salto largo Pero me va a quemar, sí o sí No para... Ah, vale, no Me había... Me estaba muriendo loco ¿Yo qué? Vale, bien Quieto ahí Guarda Ay Ay, he muerto Ay Menos mal que este capullo Al menos quita poquito Vale Aquí dentro en el castillo Eh... Divisé Dos Una dentro del cacharro ese Y otra en la plataforma Ya, ya Sí, pero tú sabes Ay Eso Hay que cortar Toda esta parte hay que cortar Porque no hemos hecho Nada productivo A curarse, a curarse ¿Tiene estrellas? Tengo ya ¡Hostia! Ahí Aquí había una más Que creo que estoy cogiendo una vida Espero por Dios que... O sea, vida, perdón Eh... Cogiendo una estrella Vale A ver, con cuidado Más o menos creo que aquí en el medio era Anda Yo había visto aquí una en el medio Ah, sí, sí, sí La habéis visto, ¿verdad? Aquí Escondidita, eh La cabrona Escalando antes la torre La he visto varias veces Ah, y gracias por el aviso, eh, Nerox Pero, sé Ya, ya tengo Ya tengo en mente Que esto lo voy a cortar Porque si no O si no Madre mía De la muerte Para pegarte un tirito Vale Y ahora queda Ah, la de la caja La que yo creía Que ni de bla Salían en las cajas Y hostia Sí, sí, sí Bueno, ya de por sí lo sabía Porque ya Ay, me lo dijo mi giganta Pero, coño Es como que tenía la duda En plan de ¿Puede ser que aquí Las pongan o no las pongan? Y ahora la última ¿Dónde está? Hombre Sí A ver ¿Quieres uno regamer después de... Oh, no, 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 no No, 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 no Después de repetir este mapa Como 15 millones de veces Terminas, ¿sabes? Cruzar donde el caparazón Sí, ahí dentro había una, ¿verdad? En la caverna En la caverna de lava Vamos a guardar Menos mal que el F6 No es absolutamente nada Porque no os hacéis ni puta idea La de veces que le doy al F6 Sin querer Queriendo A ver Vamos a coger esto Para curarnos O sea, por aquí, ¿no? Ah, la de al lado, ¿verdad? La de la... El pilar de al lado Sí Joder, qué memoria tenéis Menos mal ¿Puede llegar así? Vale ¿Y esto ahora dónde aparecía? ¿En el castillo? Vale ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay, poco! ¡Oy, poco! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡He pasado el miedo! ¡He pasado terror! ¡Verdadero terror! ¿Yo qué ha pasado aquí? ¿Por qué le doy al puñetazo? ¿Por qué le doy al Falcon Poucher Y se pone el menú? Ya digo, ya está Ya, ya hemos Ya, ya está Aquí Es donde mi largo Eh, pues, Jesus El de las palomitas Los sigo odiando más, ¿eh? Este, más que nada, es confuso Era confuso O sea, teníamos una duda increíble Que hemos terminado viendo todos Bueno, menos yo Todos vosotros habéis visto vídeos Este mapa es más confuso Es verdad que aquí puedo llegar así Este mapa es más confuso que otra cosa El de las palomitas era... Joder, tío, es de pasarse tres... Pero quiere saltarme en la dirección que yo quiero, tío Ahí Y ahora aquí viene lo malo Y el buji Y el buji empujando a vergazo limpio Hijo de la gran... Tú no has visto ningún vídeo, eh Has preferido... ¡Coño, se nos ha muerto! ¿Pero dónde va el buji? ¡Ay, la leche! ¿Pero dónde ha tirado? Si estos... Ah, bueno, habrán metido la carrera de su vida Y, bueno Se emociona el pobre Y se hizo chocapi Estos, además, no se pueden caer ¿Cómo se ha matado, tío? O sea, tú y Ineus Estabas como yo aquí, eh Esperando a ver que se cuece A ver qué pasa Además, yo estaba a punto de ya de pedirlo Que alguien mirara algo Porque digo, es que esto... Esto tiene pinto de que no lo vamos a sacar En la puta vida ¡Hostia! No sé cómo me... No me he caído Pero vale A la primerísima ¡Ah! Como pingua ayer Era la última, ¿no? No... No...